Hola, ¿cómo están? A todos y todas, qué rico tenerlos hoy día acá presentes, veo harto, una muy buena convocatoria, les quiero agradecer, y bueno, voy a compartir pantalla para que vayamos conversando sobre algunos temas que tienen que ver sobre el liderazgo Lean en la cultura 4.0. Bien. Entonces, como contexto, vamos a partir desde lo macro y después vamos a ir profundizando. Hoy día, la mayoría hablamos de lo que es liderar, está como nuestro lenguaje la palabra liderar, lo importante del liderazgo, lo importante, ¿no es cierto?, de los líderes, y esta palabra que es tan usada, podríamos pensar, finalmente, cómo comprendemos lo que es el liderazgo, ¿ya?, y ahí podemos ver distintas teorías, tendencias, distintas corrientes, a veces te dicen, pero ¿cuál es el liderazgo que tú enseñas?, ¿ya?, qué tipo de liderazgo, y desde ahí, ¿no es cierto?, el liderazgo es algo que ha sido bien estudiado, ¿ya?, sin embargo, percibo que a veces no nos detenemos a ver qué efectivamente es liderar, ¿ya?, hoy día, y liderar en esta nueva era, en lo que se nos va a venir, ¿no es cierto?, y ya se nos está viniendo. Entonces, hay muchas miradas, muchas teorías, y a veces se piensa en el liderazgo como una condición dada, ¿ya?, y aquí es como el ser líder, ¿ya?, o el líder que va caminando, ¿ya?, y es ahí donde tenemos que tener, ¿no es cierto?, cuidado, ¿no es cierto?, desde dónde estamos mirando esa palabra, desde dónde estamos mirando este ejercicio, ¿ya?, y más allá de todas las teorías, algo importante, y que ahí vamos a ir bajando, lo que es liderazgo, ¿no es cierto?, liderar tiene que ver con volver a entender lo que es el aprendizaje, ¿ya?, el aprendizaje en nuestros equipos de trabajo, y con lo que es movilizar a otros. Eso sí lo vemos hoy día, lo que nos está pasando a nivel nacional, mundial, las crisis sociales, la pandemia, todo eso tiene que ver, en parte, con el liderar, es decir, cómo estamos siendo agentes de cambio y agentes movilizadores de otros, desde dónde estamos moviendo, cuáles son nuestros argumentos, nuestras influencias, cómo estamos enseñando a nuestros equipos de trabajo. Entonces, en ese sentido, quería como hacer esa acotación, ¿no es cierto?, porque la primera reflexión es, hoy día, ¿qué entendemos por liderar? Esta típica pregunta que muchas veces el líder se hace, nace, pero más allá de eso, nosotros entendemos que el liderar es un ejercicio, y como un ejercicio, yo puedo ir desarrollando ese músculo, por lo tanto, no es que esté el líder como un ser, sino que hay momentos en que puedo ejercer esta movilización, ¿no es cierto?, este influenciar en las distintas personas, ¿ya?, y este ejercicio es entrenable, y es entrenable en distintos momentos de la vida, más allá del cargo, ¿ya?, y esa es una de las cosas que enseñamos, ¿no es cierto?, en el diplomado. Les quiero contar una anécdota, porque parte de lo que enseñamos tiene que ver con aprender a contar buenas historias, ¿ya?, no sé si la mía va a ser buena historia, pero se las voy a contar igual, que tiene que ver con este síndrome del profesor Eten. Hace unos años atrás, me tocó ir a una obra, ¿ya?, y en esta obra estaba el prevencionista de riesgo, junto con el administrador, y ellos hicieron una charla, ¿ya?, la típica charla, ¿no es cierto?, de seguridad, ¿ya?, y al terminar la charla, ellos me dijeron, ¿sabes qué?, esta charla la hacemos toda la semana, de la misma manera, reiteramos una y otra vez la importancia, ¿no es cierto?, de los elementos de seguridad, de los elementos de protección, de las medidas, sin embargo no vemos ningún tipo de cambio, ¿ya?, entonces yo dije, guau, ¿qué puede estar pasando ahí?, ¿no es cierto?, esto como de estar siempre el profesor hablando, y al parecer un equipo pasivo recibiendo la información sin ser procesada, ¿ya?, entonces ese síndrome del profesor Eten, que todos lo tenemos dentro, de alguna manera, es hacer lo mismo para tener los mismos resultados, ¿ya?, y bajo ese esquema es un poco lo que busca este diplomado, ¿ya?, donde el liderazgo lo abordamos desde el mentoring, ¿ya?, es decir, sacar este profesor que tenemos dentro, pero un profesor que tiene un rol distinto, donde logra que el equipo sea el activo, donde logra que el equipo sea el que participe, y no estar el profesor, ¿no es cierto?, dando una cátedra, ¿ya?, entonces esto nos ha pasado a todos en algún momento, que decimos, ¿por qué la información es como un elemento muerto?, lo digo, lo digo, pero no ingresa, ¿ya?, entonces este ejemplo se los pongo porque muchas veces lo que nos pasa es que repetimos, ¿ya?, el enseñar a otro desde cómo, por ejemplo, aprendimos en el colegio, ¿ya?, con patrones anteriores de aprendizaje, ¿ya?, que hoy día han ido cambiando, hoy día, ¿no es cierto?, necesitamos que el alumno sea un ente activo, y lo mismo en nuestros equipos de trabajo. Sin embargo, la pregunta que viene acá es, ¿cómo enseñamos?, y ahí muchas de las personas que vienen al diplomado, nos hemos dado cuenta que no sabemos enseñar, ¿ya?, que ese es uno de los principales temas que abordamos y que lo aborda este liderazgo, ¿ya? Entonces, hoy día pensando en Lean, ¿qué rol juegan los líderes en esta nueva era?, ¿ya? A ver, Lean, para los que no conocen el término, es una filosofía basada en la gestión en Toyota, ¿ya?, es una filosofía de gestión, que lo que busca está principalmente orientada a satisfacer las necesidades del cliente, ocupando la menor cantidad de recursos posibles, siendo eficientes, siendo efectivos, ¿no es cierto?, utilizando al máximo los recursos, con una mirada muy fuerte hacia el valor en el cliente, ¿ya?, yo estudié y trabajé hartos años en un centro en la Universidad Católica, ¿ya?, que estaba muy orientado a desarrollar prácticas Lean, y esta filosofía específicamente en la industria de la construcción, la minería y la ingeniería. Y estuve hartos años aprendiendo sobre este tema, y un día dije, chupaya, ¿para qué estoy aprendiendo esto?, o sea, súper bien, súper entretenido, pero no entiendo que tiene que ver con la psicología, ¿ya?, ¿por qué estoy acá?, ¿ya?, la pregunta, ¿no es cierto?, ayudando a los equipos a implementar este tema Lean. Y que muchas veces también me pasó que me revelé frente a esto, porque yo decía, esto lo que busca, ¿no es cierto?, es una mayor eficiencia, mayor productividad, entonces, en todo esto, ¿dónde están las personas?, ¿ya?, y fue en un seminario, ya que ustedes también lo pueden vivir, que está dentro del diplomado que yo asistí en ese momento como alumna, que se llama Lean Enterprise, y fue en ese momento donde uní distintos puntos que había vivido, distintos aprendizajes, y entendí por qué había estudiado este tema, y qué tenía que ver finalmente con la psicología, ¿ya? Todo este tema, ¿no es cierto?, Lean ve en general sistemas, cómo operan los sistemas, desde los procesos y desde la optimización de procesos. Entonces, el clic que hice, es que si las organizaciones son un sistema, los equipos y las personas también somos un sistema, y también podemos operar desde una manera Lean, o sea, también podemos ser efectivos con nosotros mismos, también podemos generar el valor que es hacia el cliente, pero más que el cliente, en este caso somos nuestro propio cliente, o pueden ser nuestros equipos de trabajo. Y fue ahí cuando comenzamos a trabajar muy fuertemente en lo que es el liderazgo Lean, ¿ya? Hoy día, ¿qué es lo que nos ha ido pasando?, que hemos tenido que entender el liderazgo de una manera distinta. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una pandemia, porque se nos vienen cambios bastante drásticos, ¿no es cierto?, donde en muchos sistemas va a aparecer la despersonalización, vamos a tener que transformarnos y conocer, nos guste o no, transformaciones basados en lo digital, y donde vamos a tener que gestionar nuevas variables, nuevos puestos de trabajo, nuevas formas de relacionarnos con nuestros equipos de trabajo, nuevas maneras impensadas, ¿ya? Por lo tanto, este líder que, de alguna manera, esta persona que ejercía en un momento el liderazgo de tal manera, hoy día tiene que ver nuevas formas de poder interactuar en cámara, a distancia, ¿ya?, tratándonos, ¿no es cierto?, de que la esencia del equipo permanezca, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el rol basado en la filosofía Lean? Es principalmente que el líder entregue todas las herramientas de aprendizaje al equipo para que el equipo pueda funcionar y trabajar de una manera autónoma, ¿ya? Desde el liderazgo Lean es el líder el que está atrás orquestando y es el equipo el que va haciendo y se va empoderando, ¿ya? Por lo tanto, es ese líder el que tiene que aprender cómo sacar lo mejor del otro, ¿ya? Y esto suena bonito, porque uno puede decir, sí, efectivamente, pero en la realidad, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer para que eso pase, ¿ya? Entonces, como yo les decía, hace unos años atrás, el decano dijo, de la Universidad Católica, dijo, bueno, la automatización es inminente, y efectivamente cuando yo lo escuchaba decía, ¿qué tan inminente será? Hoy día ya sabemos que es inminente, y en ese sentido muchos cargos van a desaparecer, van a cambiar, y por lo tanto tenemos que preguntarnos como seres humanos hoy día, ¿cuál es el valor y la generación de valor que tenemos las personas en este nuevo contexto? Por lo tanto, hay un tema que es muy importante y que lo trabajamos en el diplomado, sobre todo en el módulo de liderazgo, que tiene que ver con el mentoring, específicamente, que es cómo ayudar a enseñar, ¿ya? Cómo ayudar a mejorar al equipo de manera constante, y cómo generar una conexión auténtica y real con el equipo de trabajo, ¿ya? No podemos hacer mentoring si no hay un vínculo, si no hay un vínculo emocional, si no quiero que la persona aprenda. En ese sentido, quiero que el otro sea más. Si veo a la persona como una competencia, si veo que en algún momento esa persona puede querer ocupar mi cargo y para mí es una amenaza, no voy a querer enseñar a otro. Ahora, si lo veo como, qué rico que esta persona en algún momento me pueda suplir, qué rico que esta persona pueda crecer y ser más que yo, vamos a tener esa mirada desde el aprendizaje. El aprendizaje es una actividad más bien emocional, más que racional, ¿ya? Y en ese sentido, cuando yo tengo ese vínculo, el aprendizaje fluye de una manera constante, de una manera abierta, ¿ya? Sin juicio. Y otro tema que también trabajamos dentro del diplomado es aprendernos, ¿cierto? A potenciar el talento y los elementos diferenciadores. Si bien se viene esta automatización, hay algo que el humano tiene y que es nuestra forma de hacer y ser, nuestra forma de hacer las cosas. Y en ese sentido, esa esencia es única. Y cada uno de nosotros viene con un set de potenciales, ¿ya? Que a veces necesitamos que venga un mentor, que venga otro, a mirar aquellas cosas que nosotros no vemos muchas veces de nosotros mismos. Que nos ayude a pulir, que nos ayude a sacar lo mejor que nosotros tenemos en distintos ámbitos. Entonces, ¿qué es lo que nos aporta la mirada del liderazgo Lean? Mirar al equipo como un sistema que tiene procesos únicos, ¿ya? Y que también como sistema puede estar orientado a la eficiencia o a generar pérdida, a generar merma. Y eso es lo que llamamos efectividad personal, que también es otro elemento que trabajamos dentro del diplomado. Podemos ver hoy día, yo siempre hago encuestas en los cursos que hago, y en general el principal problema que hoy día tenemos es la gestión del tiempo y el uso de recursos. Es decir, estoy en muchas reuniones a la vez, sin generar valor, estoy muchas veces en lugares donde no tengo que estar, y en los lugares que sí debiese estar, no estoy. Y eso nos muestra también que podemos ocupar esta filosofía Lean, que está orientada, ¿no es cierto?, a la eficiencia, a focalizarnos y centrar nuestros recursos en donde mejor podríamos generar ese valor, ¿ya? Entonces, en ese sentido también, ahí uno puede hacer un diagnóstico cómo el equipo está ocupando sus recursos. ¿Qué es lo que le pasa al líder o a la persona que ejerce liderazgo en ese momento, que siente que tiene que estar en todo, ¿ya? Que siente que tiene que estar en todas las reuniones a la vez. Que no está delegando, que no está empoderando, ¿ya? ¿Qué pasa cuando no confía, ¿ya? Entonces, ahí también podemos ver a este sistema, ¿ya? Qué tan eficiente o qué tantas pérdidas está generando. Y por otra parte, no sé, Tolín, como yo les contaba esta historia, creo que es muy extrapolable a distintos sistemas, ¿ya? Y cómo no aplicarlo a las personas comprendiéndonos como un gran sistema, ¿ya? También, además de trabajar el mentoring, además de trabajar la eficiencia sistémica, otro elemento que trabajamos es entendernos a nosotros mismos como un gran sistema. ¿Qué significa eso? Que nosotros también somos un gran proceso. O sea, tenemos distintos procesos. Tenemos áreas, ¿ya? Áreas. Áreas que podríamos decir, área social, área laboral, área personal, y que muchas veces estas áreas están sin conexión, están divididas dentro de nosotros. Ya son como cajitas que aparecen. Entonces, también ahí, cuando lideramos, cuando estamos en ese ejercicio de liderar, también somos un referente. O sea, hay otros que nos van a estar mirando. Y en ese mirar también podemos enseñar. ¿Y qué podemos enseñar? No solamente de trabajo, hoy día, sino que es importante cómo nos estamos abordando como un todo. O sea, cómo está siendo nuestra alimentación, cómo está siendo nuestro estilo de vida, cómo está siendo nuestro descanso, cómo está siendo nuestra vida social, cómo está siendo nuestra felicidad o niveles de satisfacción personal. Entonces, hoy día, en esta nueva era, ya no solamente es el trabajador, la dueña de casa, ¿no es cierto? O el dueño de casa, ¿ya? Sino que implica ya una integración de mundos donde es importante abordarnos y comprendernos como un todo. Y eso también es una técnica que enseñamos durante este módulo, ¿ya? Entonces, como yo les decía, Lean es una filosofía de vida que va mucho más allá de la aplicación de herramientas. Y esto es importante decirlo porque a veces en las organizaciones vemos que se empiezan a aplicar Lean a nivel herramientas desde un punto de vista bien desde la moda, ¿ya? Aparece esta filosofía y que entretenido empecemos a aplicar y aplicar herramientas. Sin embargo, en el tiempo, esas herramientas pierden su efectividad, ¿ya? Pierden la continuidad. Y eso pasa porque muchas veces somos ambiciosos, ¿ya? Nos gusta estar ahí poniendo, poniendo, ¿no es cierto?, más elementos, más herramientas. Y ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Porque los procesos de transformación en las organizaciones implican tiempo, ¿ya? Implican un nivel de maduración. Y ese es otro elemento también importante que tiene que ver hoy día, ¿no es cierto?, cómo gestionamos transformaciones culturales relacionadas con Lean en el tiempo de tal manera que se vayan internalizando y que queden como piedras angulares y que no sean meras modas. Y para eso implica entender, ¿no es cierto?, cuál es el rol hoy día de los líderes para poder ir apalancando esas distintas acciones, pero con un sentido, ya que no sea el aplicar por aplicar, ¿ya? Entonces, lo mismo, implica entenderse y mirarse como un sistema y que siempre va a estar enfocado, ¿no es cierto?, en el cliente y en aportar valor. ¿Qué es lo que aborda o abordamos, no es cierto?, en el diplomado, específicamente es el aprendizaje y mentoring dentro de este liderazgo Lean que tiene que ver cómo genero aprendizaje en el otro, ¿ya?, y para eso tenemos una metodología que es bastante concreta, porque a veces me ha pasado que en organizaciones me dicen, sí, nosotros hacemos mentoring y yo les digo, bueno, ¿y cómo hacen mentoring? Y me dicen, bueno, nos juntamos una vez a la semana y conversamos, y yo les cuento de mis experiencias y lo bien que me ha ido, y eso no es mentoring, ¿ya? Mentoring implica una estructura, una metodología, donde es desde el otro que va gestionando y va levantando aprendizaje, y donde se va dando una relación de aprendizaje que es compartida, ¿ya? La efectividad personal, como yo les comentaba, ser eficientes desde el equipo y también con uno mismo, y también con el cliente. Y Lean Change Management, que es una técnica dentro, ¿no es cierto?, de la filosofía Lean que nos ayuda a ir generando transformaciones basadas en pequeños cambios, ¿ya? Y que eso es muy potente, sobre todo cuando vamos haciendo pequeños experimentos y vamos viendo cómo van funcionando esos cambios en el tiempo. Entonces, un poco para resumir, ¿no es cierto?, este liderazgo Lean, este líder mentor, yo diría que en esta nueva era, ¿ya? Y dado toda la digitalización, toda la automatización, todo lo que se nos viene, es importante volver a conectarnos con nuestro líder que enseña, ¿ya? Volver a conectarnos con el aprendizaje. Ahí a veces en las organizaciones me dicen, no, pero es que es importante que estas personas vayan y se capaciten, que vayan y hagan este programa. Sí, maravilloso, ¿no es cierto?, estamos, de hecho estamos en la Universidad Católica donde hacemos programa, pero además es importante que nosotros sepamos técnicas de aprendizaje para ayudar a nuestros equipos de trabajo. Porque somos nosotros los que estamos en el día a día enseñando a nuestros equipos, ¿ya? Y eso no pasa solamente por ir a una capacitación. Está bien, la capacitación me va a entregar herramientas, me va a entregar nuevas miradas, me va a entregar redes. Sin embargo, es dentro de la organización donde se entrega el mayor nivel de aprendizaje. Es ahí donde tengo la oportunidad. ¿Por qué? Porque puedo aprender, como dice ahí, ¿no es cierto?, y enseñar desde la acción. Desde lo que el Lean, ¿no es cierto?, llamamos ir al Yemba. Ir a donde las papas queman, ir a la misma operación. Aprender desde lo concreto. Hoy día aprender desde la teoría no nos completa, ¿ya? Y por eso este diplomado tiene una mirada más bien práctica, ¿ya? Más bien desde la ser. Conocerse como un potenciador de talentos. Ese es un tema importante, ¿no es cierto?, ¿cómo yo puedo sacar el trote, cómo puedo exprimir ese limón, cómo puedo sacar lo mejor del otro. Y ahí nosotros tenemos técnicas concretas para aprender a observar, mirar y desafiar. ¿Ya? Cómo estoy ayudando a que mis equipos se tiren a la piscina, ¿ya? Y cuál es mi forma de hacerlo. Observar, desafiar, ¿ya? Y generar transformaciones culturales, ¿ya? Si ustedes se fijan, cuál es el foco finalmente que tiene el líder Lean, es ayudar a que la organización cambie de una manera permanente y continua. O sea, el mensaje acá es, siempre vamos a estar en cambio, siempre vamos a estar en transformación, porque siempre podemos hacer las cosas mejor, ¿ya? Siempre hay un mejoramiento continuo, personal, sistémico. Bueno, yo les voy a ayudar, ¿no es cierto?, vamos juntos, entendiendo cuáles son esos cambios, leyendo el escenario y contar con herramientas, ¿no es cierto?, y no solamente herramientas, sino que tener una actitud de cambio permanente. Bueno, un poquito aquí hablarles de mentoring, no voy a profundizar tanto para no latearlos, pero tiene que ver principalmente con una relación de aprendizaje, el mentoring, y con una relación de vínculo emocional. Ahora, la principal pregunta que me dicen frente al mentoring, sobre todo en la construcción, me dicen, pero si yo administro 200 personas, no le puedo hacer mentoring a 200 personas. Efectivamente, no le puedo hacer mentoring a 200 personas. Sin embargo, le puedes hacer mentoring a tu equipo más directo, que pueden ser 3, 5 personas. Y enseñar para que esas personas, a su vez, puedan hacer mentoring a sus equipos. Por lo tanto, el mentoring es un efecto cascada de aprendizaje, ¿ya?, para ir abordando sistémicamente y que se dé el aprendizaje en la organización. Requiere confianza, compromiso, y va a implicar una relación emocional. ¿Ya? Yo me acuerdo en el colegio, que a mí me costaba mucho, el colegio me costó, debo decirlo. Y el colegio me costaba que la información sentía que no me ingresaba, ¿ya?, que había como ahí. Yo decía, pucha, quizás no tengo esta capacidad cognitiva, quizás me cuesta más. Y con el tiempo fui entendiendo que el aprendizaje es una relación emocional. Cuando hay alguien que se interesa por ti, cuando hay alguien que quiere que tú crezcas, es ahí donde el aprendizaje se abre. Y para eso tengo que saber qué es lo que quiere esa persona aprender, qué es lo que está dispuesto a abrir su corazón y abrir su mente para que ese contenido ingrese. ¿Ya? Implica escuchar, preguntar, desafiar y ayudar. No solamente desde la teoría, sino que en el diplomado tenemos un proyecto de mentoring donde tienes que llevar a cabo en la acción distintas acciones, ¿no es cierto?, con tu mentee, donde juntos van a ir aprendiendo y juntos van a ir experimentando el aprendizaje desde lo real. Y tiene una escala de tiempo. El proceso de mentoring que nosotros enseñamos no es para siempre, sino que tiene un inicio, tiene un cierre, ¿ya? Tiene un momento, ¿no es cierto?, de desarrollo y tiene un cierre. ¿Ya? Tiene, es un proceso. Y en cada etapa hay distintos desafíos. Y esos desafíos sean cíclicos. Yo puedo iniciar, desarrollar y tener un cierre y luego abrir otro proceso de mentoring, ya sea con la misma persona o con otro. Otro tema que abordamos, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la efectividad personal, ¿ya? Esto que yo les hablaba, ¿no es cierto?, cómo ser efectivo con uno mismo y con el sistema, implica, ¿no es cierto?, ser, gestionarnos en distintos ámbitos. Administrar el tiempo, administrar nuestro foco, ver dónde estamos poniendo más energía, dónde estamos poniendo menos energía, empoderar, priorizar y focalizarse, ¿ya? Hoy día, a pesar de que muchas veces nos vendieron esto de ser multi-skin, ¿ya? De estar, de tener múltiples habilidades a la vez, nos hemos ido dando cuenta a través de estudios y a través de aprendizaje, que el hombre, para su satisfacción, necesita ser monofuncional, necesitamos estar en una cosa a la vez, ¿ya? Esto no pasa porque a veces uno dice, los hombres y las mujeres, no, los hombres y las mujeres nos pasa lo mismo, necesitamos tener una atención consciente, plena, en un determinado momento. Y para eso tenemos que aprender a distinguir, bueno, ¿cuáles son esas prioridades? ¿Dónde tengo que estar? ¿Ya? Tenemos que aprendernos, ¿no es cierto?, a focalizarnos, a generar confianza. Hoy día, bueno, un poco lo que está pasando a nivel país, ¿ya? Podemos ver qué es lo que, es un reflejo también de lo que nos está pasando a nivel confianza o desconfianza, ¿ya? Y cómo volver a recuperar esa confianza en mí y en los demás. Equilibrarnos, ¿cierto?, la atención y la contención a los equipos de trabajo, ¿ya? ¿Cómo tengo y cómo puedo sacar al equipo de la zona de confort? ¿Cómo puedo desafiar? ¿Cómo a veces tengo que ser también el malo de la película, ¿ya? Un mentor también va a implicar que van a haber momentos difíciles, ¿ya? Que van a haber momentos de tensión, ¿ya? Donde voy a tener que empujar o ayudar a que la persona tome un desafío, y también van a haber momentos de contención. Y poner límites internos y externos, y ese es un gran tema que hoy día estamos trabajando, dado, sobre todo, ¿no es cierto?, que el trabajo se transportó a nuestras casas, ¿cuáles son esos límites? ¿Cuáles son esos límites de horario? ¿Cuáles son esos límites en cuanto a la disposición? ¿Cómo cuido a mi equipo de trabajo para que tenga límites claros y pueda también tener otros ámbitos que no sean solamente trabajo? Todos esos temas, ¿no es cierto?, los vamos a ir abordando. Y esto, bueno, acá se los puse, algunas de las herramientas Lean que aplicamos a la psicología y aplicamos a los procesos internos. Este diplomado no está dividido, sino que busca esta integración. Todo lo que ustedes van a aprender respecto al Lean también tiene que ver, ¿no es cierto?, con la psicología. Y la idea es tener una mirada integral. Entonces, aquí quizás vamos a aplicar ciertas cosas de las planners, por ejemplo, que es una herramienta de planificación para mi vida personal. O Lean Change Management. Bueno, ¿cómo lo puedo aplicar a los sistemas, a los equipos de trabajo? ¿Cómo puedo ir experimentando mejoras continuas, no solamente en los procesos, sino que también desde las personas? ¿Qué entienden, no es cierto, las personas por liderar hoy día, sobre todo en la industria... Perdón, esta hojita, no, aquí. A acá. Entonces, ¿qué es el líder-mentor? Por una parte, es fundamental el autoconocimiento. ¿Ya? Eso partimos desde esa base que la piedra angular es el conocerse para saber cómo es mi propio líder-mentor. cada uno tiene un estilo muy diferente de enseñar y potenciar. ¿Cómo enseño a otros? ¿Cuál es mi forma de enseñar? Ser auténtico. ¿Ya? Y aquí es irse sacando muchas veces esos roles, esas máscaras que tenemos para conectarnos con este líder auténtico que ya no tiene tanto referente externo, sino que es una conexión más profunda con uno mismo. Aprender a trabajar con las distintas generaciones, cosa que es uno de los grandes desafíos, cómo hoy día, ¿no es cierto?, congeniar con las distintas generaciones lo que buscan, las motivaciones, qué prejuicios también tengo respecto a esas generaciones y cómo bajarlo. Y finalmente, ¿no es cierto?, tensionar el aprendizaje y tolerar el error junto con contener. El líder mentor tiene que estar dispuesto al error, tiene que estar dispuesto a la caída. Y eso hoy día también lo podemos ver como padres, ¿no es cierto?, que a veces no queremos que el hijo caiga, que se pegue, y eso muchas veces hace que la tolerancia a la frustración sea cada vez mayor. ¿Ya? Bueno, y aquí les quiero dejar una reflexión de todo lo que les iba hablando, ¿no es cierto? Un líder mentor es una persona que te mira, que te ve y que reconoce habilidades inexploradas en ti. No solo las ve, además te desafía a potenciarlas en un camino de aprendizaje que a veces es pedregoso. A veces reconocemos a esos mentores después de años, cuando miramos con lejanía esos momentos que no se comprendían bien, pero que con el tiempo ese aprendizaje fue tomando forma. y hoy son parte de lo que hoy día eres. Bueno, muchas gracias por este espacio, feliz de que me comenten, que hagan preguntas, entre todos ahí nos podemos ir complementando si tienen experiencia, lo que quieran, si quieren por el chat, si quieren a través de su micrófono, como guste. Estoy para escucharlo. Gracias Josefina por tu presentación, antes de las preguntas vamos a dar el pase a Claudia Gómez, quien es la subdirectora comercial de Educación Profesional de Ingeniería UC, para que nos dé unas palabras, y mientras tanto Josefina, nos enviaron como cuatro preguntitas mientras estabas hablando y te las envío por interno para que las puedas revisar, igual invito a la gente que nos pueda hacer preguntas a través del chat. Claudia. Voy a dejarte por ti. Vale, bueno, primero que todo quiero agradecer la participación a todos quienes hoy día están conectados y también por supuesto a Josefina agradecerle mucho, nos tocó en su periodo de por qué liderazgo era tan importante en él, nos tocó trabajar juntas en el centro, así que además hay un cariño especial y agradezco a Josefina que hoy día nos haya dado esta charla. Josefina es parte de nuestros programas, dentro de ellos el diplomado en Lean Project Management también participa en otros programas como Liderazgo y Gestión Lean donde también tiene un papel muy fundamental. Así en otros programas viendo todos los temas de liderazgo, también vemos todo lo que son programas corporativos en el área, así que Josefina es muy cercana a nuestra unidad. Nosotros como educación profesional de la Escuela de Ingeniería vemos todos los cursos y diplomados de la escuela, así que los invito a que puedan conocer nuestra página web, puedan ver todos los programas que tenemos. En especial hoy día les quería comentar un poquito sobre el diplomado Lean Project Management que justamente lo mencionó Josefina en su presentación. Este diplomado ya está pronto a iniciar en tres semanas más el 25 de junio. Parte con un curso que es online, es decir, asincrónico, pero después tiene tres módulos que son en vivo vía streaming, donde pueden interactuar con los profesores, pueden interactuar con los compañeros, además tenemos sesiones especiales de networking con el fin de que puedan crear redes de trabajo. Ya, bueno, este diplomado tiene 100 horas y tiene un valor de 2 millones y medio, sin embargo, ahora estamos con un valor especial, con un descuento especial, perdón, del 25%, así que los invito a que puedan postular, a que puedan hacer las consultas, ahí en el chat vamos a dejar mi correo o también el correo general donde pueden hacer todas las consultas que estimen convenientes en relación al programa y por supuesto también yo ahora quedo atenta a si tienen consultas relacionadas a temas más administrativos y logísticos del programa. Muchas gracias, Claudia. Josefina, ¿pudiste revisar o prefieres que te las lea? Acá las tengo, las voy a ir respondiendo. Dejamos de, ah, vamos a dejarla ahí. Bien, hay una pregunta que creo que es súper interesante, dice, ¿por qué cultura 4.0? ¿Cómo se relaciona con la industria 4.0? Todo esto que hemos estado hablando, ¿no es cierto? En este caso, ¿cómo se integra el IND bajo esta mirada? A ver, si hablamos ya de la digitalización, ¿no es cierto? De la transformación digital, es un poco parecido a lo que pasa con Lean, ¿ya? Porque me ha tocado también participar en diplomados de transformación digital, ¿ya? Y las personas están súper ávidas a entender cuáles son las herramientas de transformación digital, ¿ya? Las distintas herramientas que existen, ¿ya? Sin embargo, hay que tener cuidado, porque es lo mismo que nos pasa muchas veces en Lean. Tenemos un foco a la herramienta, ¿ya? Porque creemos que puede ser mucho más entretenido, por ejemplo, meternos en Kanban, o aprendernos, ¿cierto? Distintas, no sé, estoy pensando en distintas herramientas, en Scrum, ¿ya? Uno dice, oye, qué entretenido, entonces me meto en la herramienta, pero ojo, porque ese foco, puedo aprender la herramienta, maravilloso, sin embargo, no me va a ayudar en su 100% a la transformación cultural, ¿ya? Por lo tanto, la relación que tiene este webinar es a una invitación que más allá de las herramientas que son súper importantes adquirirlas, tiene que ver cómo ustedes se transforman en agentes de cambio, cómo ustedes ayudan a las transformaciones, no solamente desde los procesos y desde las herramientas, sino desde las personas y desde el cambio. Y ese cambio de switch, a veces no nos gusta escuchar, ¿ya? ¿Por qué? Porque es más fácil que nos entreguen la herramienta y yo la aprendo, ¿no es cierto? Es como, yo siempre le digo a mis alumnos, a continuación les voy a dar los 10 tips para ser los mejores líderes, y todos me dicen, ¿cuál? Y yo les digo, no, no existe eso, eso no existe porque implica un proceso, un proceso de conocimiento, de aprendizaje y de ayudar a la transformación a nuestros equipos de trabajo. Así que, esa sería mi respuesta, mi respuesta es, está bien, ¿no es cierto? las herramientas, pero complementarlas, ¿ya? dice Humberto Gaete, existe una antigua clasificación de líderes autocrático, democrático, lesafer, ¿es aplicable esta clasificación actualmente? Yo creo, no lo sé, yo creo que es aplicable, ¿ya? como una clasificación, a ver, en psicología existen distintas herramientas, yo trabajo mucho con el MBTI, hay otras personas que trabajan con el lineagrama, hay otras personas, ¿no es cierto?, que también exista esta clasificación, sin embargo, hoy día, más que quedarse en esta clasificación, es como unir ingredientes, que es lo que a mí me va haciendo sentido de mi forma de ser, ¿ya? Hoy día necesitamos conocernos más allá de las clasificaciones, percibo yo, que tiene que ver con, ah, de esto tomo esta parte, de acá tomo esto, y voy haciendo esta mezcla, ¿no es cierto?, que me va ayudando en distintas áreas, pero sí me puede ayudar, sí me puede ser útil también saber sobre eso. Javier Calderón, ¿enseñan algún método de cambio específico? Sí, enseñamos efectivamente el proceso, tenemos un módulo orientado, dos módulos orientados a gestión del cambio, basado específicamente en Link Change Management, donde ahí nos metemos en el fondo cómo hacer transformaciones culturales, transformaciones sistémicas y transformaciones personales. pregunta de Álvaro Garrido, no solo el mentor, la organización, el mentor puede estar dispuesto al error, pero la organización, ya, súper buena pregunta, porque si una cultura no está dispuesta al error, es difícil que el mentor se dé ese permiso, se dé esa facultad, entonces lo que tenemos que trabajar ahí, específicamente con las personas que están en cargos de liderazgo, es qué es lo que pasa con el error, hemos visto que cuando el error está tan arraigado a la cultura, es muy difícil aprender, porque para aprender necesitamos equivocarnos, o sea, ese es como el paso uno, ¿no es cierto? Cuando uno parte andando en bicicleta, se cae y se cae y se cae hasta que llega un momento que uno dice ya la veintiada vez y ahí pude, entonces cuando no estamos asumiendo el error como parte de un proceso de aprendizaje, tenemos que preguntarnos si es algo cultural o es algo más puntual, si es cultural, ahí hay que tener ojo porque implica porque es más difícil de modificar, ¿ya? Se puede, pero implica más tiempo. Se explorará el concepto de indagación apreciativa, no lo abordamos como tal en este diplomado la indagación apreciativa, sin embargo sí lo que abordamos mucho desde el montor es aprender a hacer preguntas poderosas, para poder indagar también, abordamos cuáles son los tipos de preguntas, ¿ya? El mentoring está basado específicamente en generar preguntas que remuevan, preguntas que hagan reflexionar, preguntas que hagan pensar, ¿ya? Eso. Uno de los principales desafíos que se presentan en las organizaciones es la confianza es la confianza, Patricio Lascano, ¿cómo lo plantearías desde Lean? Muy buena pregunta, a ver, en lo concreto para trabajar el tema Lean en un equipo de trabajo implica que el líder Lean trabaje principalmente desde dos focos, desde la humildad, ¿ya? y desde el querer que otros brillen, ¿ya? En el fondo ser, estar como tras bambalina y como un, ¿no es cierto? Como, quizás no tras bambalina, pero en el fondo como orquestando, pero son las distintas personas las que van tomando este protagonismo, ¿ya? Y para eso la confianza es una piedra angular, ¿ya? Si no tengo confianza en esa persona, no voy a sacar todo lo que, todo lo que necesito sacar, ¿ya? Y a veces efectivamente nos pasa que por alguna razón nos cuesta tener confianza en esa persona, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que ver, no es tan fácil como que yo te dijera, sí, es importante tener confianza, porque eso es desde la teoría, ¿no es cierto? Es como desde la cabeza, sino que hay que ver qué es lo que me pasa que no tengo tanta confianza, o por qué tengo tanta confianza en esa otra persona, ¿ya? Indagar en lo que es la confianza también es súper importante, qué es lo que esa persona, por ejemplo, necesita hacer para que yo sí confíe en ella, y eso implica conversar, ¿ya? Finalmente, ¿no es cierto?, el liderazgo es un acto que implica conversación. Seguimos con la pregunta, Paulina. José, tengo yo una pregunta que responder. Por favor. Nos hacen la pregunta, no tengo quién la realiza, pero nos dice cuál es la diferencia entre este diplomado y el de liderazgo y gestión Lean o el de transformación Lean. Les cuento, este diplomado particular, Lean Project Management, está dirigido más a proyectos, a proyectos de construcción, a proyectos de minería, a grandes proyectos, y se ven herramientas más asociadas justamente a esta área, como Target Value Design, como diseño y construcción virtual, que son temas que no necesariamente se ven en el diplomado de liderazgo y gestión Lean, que liderazgo y gestión Lean tiene una visión más amplia y está dirigida a distintas áreas y a distintas industrias, servicios, manufactura, etc. Y esa es la principal diferencia que existe. El diplomado de transformación Lean es más similar al diplomado de liderazgo y gestión Lean, solo que las metodologías, no metodologías, sino que modalidad de estudio son distintas. En el caso del diplomado de transformación Lean es un diplomado que se imparte en su gran mayoría en forma online con clases asincrónicas y se tienen clases presenciales una vez al mes. Por el momento no tenemos programado ese diplomado porque es muy importante en ese programa tener las clases presenciales que hoy día lamentablemente no las podemos tener. Esa es la gran diferencia de los tres programas. Si tienen dudas igual me pueden escribir por interno y les cuento. y les cuento. Gracias. Gracias.